Hoy he vuelto a escuchar al silencio gritar tu nombre, tu nombre y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser, sin poder evitar un lamento de amor sin fin. Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender que te hizo alejarte de mí. Y aquí estoy, quiero ver si por fin te decides volver y creer que es posible empezar. Una vez más. Hoy he vuelto a sentir el deseo de hablar y decir que te amo, que no puedo olvidar. Esos días de ayer, que hay momentos que ya no me puedo calmar sin ti. Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender que te hizo alejarte de mí. Y aquí estoy, quiero ver si por fin te decides volver y creer que es posible empezar. Una vez más. Esperando por ti, sin poder entender que te hizo alejarte de mí. Y aquí estoy. Y aquí estoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!